Mi nombre es Soledad Uri Cavalli, soy investigadora de CONICET y trabajo en el Museo de la Plata. Mi tema de investigación está centrado en el estudio de los peces marinos mesozoicos de Argentina y Antártida. Calcailafken es un pez que habitó los mares que hace 150 millones de años bañaban lo que hoy conocemos como la provincia del Neuquén. Calcailafken habría tenido un cuerpo similar a lo que conocemos como los atunes actuales. Era un pez nadador activo que se alimentaba de otros peces con los cuales convivía. El tipo de dieta está evidenciado porque dentro de la cavidad abdominal de algunos de los ejemplares que hemos tenido la posibilidad de estudiar, se encuentran restos de sus presas, que efectivamente eran peces. Los materiales que estudiamos provienen de la formación vaca muerta en dos localidades, los Catutos y Cerro Loteno. La relevancia de este estudio radica, por un lado, en tener una mejor comprensión sobre la diversidad de peces y de otros vertebrados que habitaban en la formación vaca muerta, es decir, que habitaban en esos mares antiguos, comprender un poco mejor cómo eran las interacciones entre los distintos grupos de vertebrados. También es muy importante porque nos permite tener un panorama mucho mejor sobre la anatomía de este grupo de peces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!